¡Hola Piscis! Hoy es miércoles 8 de marzo de 2017 y no te lances a nada osado, sino mantén una actitud más prudente en lo que hagas. Esto se aplica también a tu vida amorosa porque cualquier palabra que hiera tendrá repercusiones negativas en tu relación sentimental. Es el ciclo de las sorpresas para ti, tal vez una proposición sentimental de quien menos piensas o una oferta nueva de trabajo. Abre los ojos y los oídos y no dejes escapar ninguna oportunidad puesto que en estos momentos estás muy intuitivo o intuitiva y convergen en tu horóscopo diferentes aspectos planetarios altamente positivos para ti. Procedamos a los aspectos concretos de tu día de hoy. En la salud no pases por alto ni desestimes las señales que te envía tu organismo y si empiezas a sentir ciertos malestares sal de dudas y toma las medidas adecuadas a tiempo. Relájate mucho más y disfruta de tu presente. En el trabajo hay cambios en tu ambiente pero mientras no sean efectivos no te adelantes a los acontecimientos y sobre todo evita los comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración poco conveniente durante este periodo planetario. Quizás si prestas demasiada atención a la gente que utiliza los cotilleos podrías verte envuelto o envuelta en situaciones comprometidas en tu trabajo. Y ahora en el amor define bien tu situación. Una cosa es ser solícito, complaciente y amoroso y la otra es no darte tu lugar en tu relación. Recuerda que las relaciones implican dar y recibir en el camino de dos vías. Si uno de los dos no fluye hay problemas que deben ser tratados. Hasta mañana Piscis, disfruta de tu día.